Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, a quedarse en casa, a cuidarse Que no solamente yo, sino muchos son los profesores que estamos trabajando para que vos estudies desde tu casa Bueno, vamos a ver la derivada de esta función En primer lugar, algunas cuestiones elementales Si yo tengo un cociente igual a una función dividida a otra función Su derivada la vas a calcular como el numerador derivado por el denominador sin derivar Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado Todo dividido el denominador sin derivar pero al cuadrado Bueno, esa es la fórmula que usamos para derivar un cociente Cuando vos tenés x elevado a un exponente Su derivada, te recuerdo, que es el exponente por la x al exponente restado 1 Bueno, y la derivada de una constante, de un número es 0 Otra cosa que también hay que recordar que si yo tengo un número, una constante 4, 5, 20, lo que vos quieras Su derivada es 0 Claro, porque la derivada lo que nos marca es la rapidez Con que cambia la función Y si una función es una constante 2, 3, 4 1 medio, menos 3 cuartos Es una constante, con lo cual no tiene rapidez de variación Bueno, mira, para resolver esta derivada Tenés que convertir la raíz cuadrada en un exponente fraccionario No es nada del otro mundo O sea, si yo tengo, por ejemplo A ver, la raíz cuadrada O la raíz para, vamos a probarle cualquier índice Un índice cualquiera, lo llamo alfa De un número z elevado a la beta Fijate que, ahí te marqué Un exponente que se llama beta Y un índice de raíz que es alfa Es cualquiera Si raíz cuadrada es alfa es 2 Si raíz cúbica es 3 Bueno, esto se puede escribir como z Elevado al exponente fraccionario beta sobre alfa O sea, te armás una fracción con el exponente como numerador Y el índice de raíz como denominador Bueno, o sea que antes de hacer esta derivada Lo que vamos a hacer es convertir a la raíz cuadrada En exponente fraccionario Nos queda el exponente de la x es 1 Y la raíz es cuadrada O sea que 1 medio es Y en el denominador lo dejamos como está Bueno, ahora sí Hagamos la derivada Bueno, en primer lugar, claro La derivada de un cociente Te da como resultado un cociente Donde tenés el denominador al cuadrado ¿Ves? El denominador 1 menos x Queda elevado al cuadrado Bueno, vamos a derivar el numerador Porque tengo que hacer Numerador derivado por denominador sin derivar Menos numerador sin derivar por denominador derivado Vamos a derivar el numerador La derivada de 1 es 0 Y la de x a la 1 medio Fíjate acá Es 1 medio O sea el exponente Por x Y al exponente hay que restarle 1 Claro, si yo a 1 medio Le resto 1 Bueno, la cuenta sería 1 medio menos 2 medios Nos queda 2 medios es 1 2 menos 1 1 menos 2 es menos 1 Nos queda menos 1 medio La resta entre 1 Entre 1 medio y 1 Bueno, o sea que nos queda x a la menos 1 medio Ahí está derivado el numerador Fíjate, la derivada de este 0 Y la derivada de x a la 1 medio Es 1 medio x a la menos 1 medio Esto va multiplicado el denominador sin derivar O sea, 1 menos x Luego menos Ahora va el numerador sin derivar 1 más x a la 1 medio Por el denominador derivado Que si yo derivo 1 me da 0 Si derivo menos x La derivada de x es 1 Y la de menos x es menos 1 Menos 1 es la derivada de menos x La derivada de 1 por supuesto que es 0 Bueno Ahora tratemos de empolijar todo esto A ver si podemos dar un buen resultado De esta derivada Acá nos quedó 1 medio por x a la menos 1 medio Fíjate que el exponente negativo Hace que se invierta la base O sea que nos queda 1 menos x Que es este Dividido 2 Que es este 2 Y x a la 1 medio ¿Ves? ¿Por qué es esto? Bueno El 2 está Está abajo de la x Y abajo de 1 menos x Por supuesto Y acá el exponente negativo Me hace invertir la base Ahí tenemos este término ¿Ves? Fíjate Quedó 1 menos x en el numerador Y abajo quedó el 2 Y el x Como tiene exponente negativo Lo mandamos para abajo Porque Claro El exponente negativo Significa que hay que invertir la base Mandarla al denominador Luego nos queda Menos Con menos más Más Esto quedó en el numerador Quedó 1 Más x a la 1 medio Y en el denominador nos queda 1 menos x cuadrado ¿No? Bueno Convertamos Si querés a raíz cuadrada Ya Y vamos a ir Haciéndonos más espacio acá Porque ya terminamos de derivar Lo que estamos haciendo ahora Es maquillar el resultado Ver un resultado más o menos Este De coroso A ver Sigámoslo acá Nos quedó 1 menos x 1 menos x Sobre 2 raíz cuadrada de x Que es x a la 1 medio Más 1 Más raíz cuadrada de x Es lo que está acá ¿Eh? Todo dividido 1 menos x al cuadrado Bueno Acá Gente linda Podemos sacar común denominador Para sacar común denominador Lo único que tenés que hacer Es Tomar 2 raíz cuadrada de x Como el denominador De todo esto Y este Multiplicarlo con esto Nada más Es así de sencillo Bueno vamos por el común denominador Te repito Simplemente multiplicas Este denominador Por todo esto Y nos va a quedar así Y prima igual Nos va a quedar Común denominador 2 raíz cuadrada de x Acá nos va a quedar igual 1 menos x Y acá nos va a quedar Más El denominador 2 raíz cuadrada de x Por 1 Más raíz cuadrada de x Claro ¿Por qué? Porque cuando yo soco Común denominador Hago Común denominador Dividido denominador Me da 1 Porque son iguales Multiplicado 1 menos x Me queda lo mismo 2 raíz cuadrada de x Dividido 1 Me da 2 raíz cuadrada de x Multiplicado esto Me da 2 raíz cuadrada de x Por 1 más raíz cuadrada de x Sobre 1 menos x Elevado al cuadrado Bueno Ahora podemos hacer esta división Viste que tenés Un dividendo y un divisor Como son fracciones Ponemos el dividendo como está Multiplicamos por el divisor invertido O sea que básicamente Nos va a quedar así Mirá Acá va a ir el dividendo Y el divisor acá invertido 1 Menos Ahí está ¿Ves? El divisor invertido Bueno ¿Qué nos quedó aquí arriba? 1 menos x Luego 2 raíz cuadrada de x Por 1 Me da positivo 2 raíz cuadrada de x Y luego 2 raíz cuadrada de x Por raíz cuadrada de x Fijate que si haces 2 raíz cuadrada de x Por raíz cuadrada de x Te va a quedar 2 raíz cuadrada de x Al cuadrado Acá podemos simplificar Nos queda módulo de x Pero es x ¿Por qué? Porque x es positivo Si no existía esta raíz O sea que nos queda 2x Bueno, entonces 2 raíz cuadrada de x Por raíz cuadrada de x Nos queda positivo 2x Y acá 2 raíz cuadrada de x Ahí está ¿Ves? Ahí tenés el dividendo Multiplicado por el divisor Pero invertido Bueno ¿Qué cuenta podemos hacer aquí? No podemos hacer mucho Pero bueno Hagamos un intento De maquillar un más esto ¿Qué puedo hacer? A ver 2x Menos una x Me da 2x Restado 1 Me da una sola x O sea 1 Más x Más 2 Raíz cuadrada de x Sobre 2 Raíz cuadrada de x Por 1 Menos x Al cuadrado Y ya mucho más No podemos maquillar Y tampoco vale la pena Ponerse a hacer cuentas raras Esto por supuesto Que no se puede simplificar Porque acá hay una suma ¿Eh? Esto no se puede simplificar Porque son signos distintos En fin Hasta acá llegamos Gente linda A quedarse en casa Espero que haya sido claro Duda, pregunta, consultas Al whatsapp Y por supuesto Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau